El tema de las horas extras en los municipios sigue generando una preocupación importante en el manejo de la administración pública. Una revisión en varios municipios arroja a funcionarios que declararon haber trabajado en promedio 11 horas diarias sin descanso en higienes de semana libre durante 17 meses de corrido. El reportaje es de los periodistas Silvia Brama y Julio Sainz. Hoy día las horas extras son un espacio en el cual es complejo hacer control. Lo que ha ocurrido en muchos de los públicos, particularmente hoy día en los temas de la municipalidad, es que se ha exagerado el uso de este recurso. Pudiendo incluso uno pensar que ahí efectivamente hay problemas de manejo y de gestión que son serios. Nosotros hemos visto por ejemplo personas que están enviadas de mirada por teletrabajo que están cobrando era extra. Lo que ya por controlaría es completamente irregular. Una persona que está con teletrabajo no puede estar cobrando era extra. ¿Lo han visto ustedes? Sí, lo hemos visto en este municipio. Ahora, en esta revisión, miramos los días que llevamos acá. Y son cosas que tenemos que empezar a regular prontamente. El gasto en horas extraordinarias en la administración pública ha sido en muchos municipios. El talón de Aquiles de gestiones comunales enmarcadas en polémicas y muchas veces faltas a la prioridad. Un tema que ha puesto sobre la mesa una revisión principalmente a los alcaldes y administraciones nuevas recién asumidas. Yo llevo, desde marzo del año pasado, como administrador, yo he logrado a través de creación de herramientas rebajar estas asignaciones en un mes. O sea, en un año o tres meses, en alrededor de un 15 y un 20%. Trabajaremos e incluso hemos recogido la comunicación de la Contraloría, que se encuentra actualmente realizando una auditoría a nuestro municipio, particularmente en relación al trabajo de honorarios y de horas extraordinarias. Y por tanto, estamos muy atentas a la espera también de esta comunicación. A la fecha, desde enero hasta esta fecha, el municipio ha gastado más de un millón de dólares en pago de horas extra. Entonces, por supuesto, es una situación que nos preocupa desde los financieros y también hemos visto como muchas veces estas horas extras no son justificadas. Entre enero del año 2020 y mayo del año 2021, realizamos una revisión del funcionamiento de horas extraordinarias en cuatro grandes municipios de la región metropolitana. Santiago, Las Condes, Maipú y Providencia. Los resultados son al menos llamativos. En la municipalidad de Las Condes, el gasto realizado por horas extraordinarias, durante el periodo descrito antes, superó los 8.600 millones de pesos. Por ley, tú puedes destinar máximo un 42% de tus ingresos a gastos en personal. Nosotros somos la municipalidad con menos porcentaje de gastos en personal con respecto a tu ingreso. Estamos entre el 10 y el 11%. Sin embargo, en nuestra revisión, uno de sus funcionarios, que según Transparencia cumple funciones administrativas en el Departamento de Administración y Finanzas, alcanzó en los 17 meses analizados un promedio de 167 horas extraordinarias por mes, entre diurnas y nocturnas. Lo más probable es que tenga una jornada de lunes a viernes. Entonces, él ya está cumpliendo con sus 44 horas semanales, trabaja 160 horas normales a mes y más otras 160 horas extras. Quiere decir que si yo parcializo eso en 20 días de trabajo, voy a trabajar más de 17 horas por día. No me voy a referir a un exceso, no, porque todo está en revisión. Si, por ejemplo, ese funcionario tiene horario de entrada a las 7.30 de la mañana, si se va a las 8 de la noche, tendría 70 horas. Desde, que corresponde, no sé, 3 horas, desde el término de su jornada ordinaria hasta las 8, o si entra a las 8.30, hasta las 9, 21 horas. Y si multiplicas por 20, eso te va a ser 70, 70 horas. ¿Te das cuenta? A mí, por ejemplo, me calza, por ejemplo, las 70, como te dije, es un horario que es fuerte, efectivamente es fuerte. Y obviamente tiene que complementarse con horarios de fines de semana. Y todo tiene que ver con que los fines de semana, por ejemplo, no hay horario ordinario, solamente es extraordinario. Efectivamente, si hacemos en este caso el ejercicio de tomar todas las horas trabajadas, sumando legales y extraordinarias, y las dividimos por los 20 días hábiles que tiene el mes, genera un promedio de 17 horas diarias, algo poco viable. Ahora bien, si el total de horas las dividimos por 30 días, suponiendo que durante todos los meses trabajó sin descansar un solo día, genera un promedio de 11 horas diarias trabajadas por más de un año. Y eso, sin duda, es contraproducente. O sea, una persona que trabaja esa cantidad de horas, debes de trabajar de domingo a domingo, con 11 horas diarias. Lo que repercute en la salud laboral, lo que repercute en la productividad de los trabajadores, y que sin duda lleva a que quien toma las decisiones no está mirando efectivamente la gestión. Y es un mal gestor de salud, en cambio. Derecha manera. Si es que esto es real. Si es que esto es real. Un número menor, pero no menos importante, registra la directora de Seguridad Pública del municipio y el director de Desarrollo Comunitario de Las Condes. Con un promedio, durante los 17 meses analizados, de más de 140 horas extraordinarias cada mes. Eso iba dentro de la lógica de la municipalidad 24-7 que tenía la alcaldía. Todas las relaciones con los vecinos, que no, por ejemplo, las reuniones con ellos, no podían ser en horarios laborales. Se hacen en la noche. Ya estamos hablando desde las 8 de la noche. El administrador municipal de Las Condes explica que hay cargos municipales que efectivamente requieren estar en terreno, lo que justifica en algunos casos la cantidad de horas extra. De cualquier forma, con la nueva administración están revisando todos estos procesos para evitar problemas. Maipú es otra comuna que ha sido ampliamente cuestionada en diversas investigaciones sobre el manejo de horas extra. Solo por poner un caso, detectamos que el encargado de la sección de matricería de SMAPA recibió entre enero del 2020 y mayo del 2021 más de 37 millones de pesos en horas extras. Alcanza, durante los 17 meses analizados, un promedio cada mes de 128 horas extraordinarias trabajadas, 90 de ellas nocturnas y festivas. Hay muchos casos y estamos revisando las planillas completas porque evidentemente hay trabajadores que deben prestar servicio a la comunidad fuera de horario, pero cuando uno ve ciertos números como los que tú me mencionas, hacen pensar que algo hay fuera de la norma o fuera de la realidad porque cuesta mucho tiempo que una persona básicamente no duerma por estar todo el rato trabajando, más prestando de a extra. El día no tiene tantas horas para soportar esas planillas. El tema es complejo de revisar porque muchos cargos municipales efectivamente requieren por la naturaleza del trabajo hacer muchas horas extras. El recién asumido alcalde de Maipú explica que en todo caso han detectado cobros de horas extras de personas en teletrabajo, algo cuestionado por Contraloría. Y evidentemente, si ya el dictamen de Contraloría fue claro en aquello, tenemos que revisar y corregir esos casos. Aquí nosotros estamos heredando una cultura de horas extras muy profunda, muy irregular, donde lo grave no es que ciertos trabajadores de seguridad, de áreas verdes, estén cobrando horas extras. Eso me parece justo cuando se lo que hubiese. Aquí lo que nosotros vimos fue mucho personal de confianza de las exalcaldesas, que eran cargos directivos de confianza, personas del gabinete, cobrando una cantidad de medidas de horas extras, abulsando aún más salarios que ya son muy altos. Lamentablemente, hoy día, en nuestro país solamente tenemos una fuente que aglomera toda la información de horas extras municipales, que es la página web de Transparencia Activa que administra el Consejo para la Transparencia. Esta información es autodeclarada. Por lo tanto, no hay un contraste y asimismo un control respecto a si lo que se está declarando efectivamente corresponde a la realidad. Efectivamente, perfeccionar el mecanismo de control parece ser el camino para no utilizar de mala forma el ítem de horas extraordinario. Providencia tampoco ha quedado exento del problema. Durante los últimos 17 meses, según pudimos recabar, el municipio ha gastado 4.390 millones de pesos por este ítem. Ya incluso hace unos meses, Contraloría se pronunció sobre algunos pagos a personas que ejercían en teletrabajo y que Providencia pidió reconsiderar sin éxito. Nos asustamos a la municipalidad, pero declinaron a hablar del tema. Contraloría también se ha pronunciado respecto de cómo debe ser el control de este tema mediante, por ejemplo, un reloj biométrico y así minimizar los eventuales fraudes. Sin embargo, siguen existiendo municipios como el de Santiago, que usa aún la firma en libros. Nos toca asumir el municipio con una continuidad de esta situación de las horas extraordinarias a partir de un registro manual. Son elementos que consideramos que es importante recoger a propósito de lo que nos mandata, especialmente la Contraloría. Nuestra administración quiere tener la prioridad, el buen uso de recursos como elementos claves de nuestra gestión y por tanto vamos a tener que hacerlo recogiendo en primera instancia los mandatos que nos genere el órgano fiscalizador en este caso. Un problema a resolver que tienen no solo los municipios nombrados en este informe, sino prácticamente la mayoría de los gobiernos comunales del país. La necesidad de un control en horas plenamente justificadas y trabajadas es el desafío pendiente.